Esta obra tuvo dos etapas, tuvo una primera etapa donde se hizo la vereda y algunas luminarias pero bueno, también evaluamos después de terminar esa etapa que merecía una continuidad que tiene que ver con el estacionamiento y bueno, esto es, de alguna forma lo veníamos hablando con Bruno que cuando Arabella pensó en el ente, pensó en esta posibilidad de actuar interministerialmente interinstitucionalmente, transversalmente porque, por ejemplo, ahora estamos en una obra que en realidad son 500 metros que, digamos, ocupa por un lado un espacio que es responsable de la provincia porque es una escuela y un gimnasio que es de la órbita municipal en general, articular estas cuestiones, digamos, son bastante problemáticas a veces entre Estado entre el Estado provincial y el Estado municipal porque es una obra que se cofinancia, no es un financiamiento entero ni de provincia ni de municipio entonces, articular los recursos materiales, las capacidades humanas, las capacidades técnicas y tener un proyecto que después se plasma, digamos, en un tiempo relativamente corto es una de las potencialidades que tiene, digamos, esta cuestión o esta estructura del ente que nos permite, sobre todo, cuando, digamos, tenemos la mejor sintonía con quien estamos interactuando de poder desarrollar, digamos, un producto que en general va a beneficiar a todos los habitantes de Bolsón porque más allá, digamos, de que sea un espacio provincial un espacio municipal, se integra como un paseo y puede ser concebido como una unidad y eso también es interesante porque es la misma obra no son dos obras distintas no son dos obras distintas no son dos obras distintas Gracias.